En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Perdón. Así iniciamos este Espacio de Cristo con Amor por el Mundo. En este espacio especial, sobre el mes de la Biblia, en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, estaremos hablando específicamente de la Palabra de Dios, específicamente de su propósito, por el que fue expresado por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y porque es nuestro instrumento para guiar nuestra vida, nuestro manual de vida. Para que nuestra vida pueda tener un propósito y que pueda ser verdaderamente, podamos ser llenos de lo que Dios tiene que decirnos, de lo que Dios tiene que alimentar. Acuérdense lo que dijo Jesús, no sólo de pan y del hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, pues sí, eso es nuestro alimento espiritual, es lo que da sentido a nuestro caminar, corrige nuestro andar, pero también nos da un propósito y nos ayuda a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Y además, eso, nos trae bendición a nuestras vidas, qué mejor. Hoy, el tema especial sobre la Biblia se llama Caminos Limpios, y está tomado del Salmo 119, que es el que estaremos revisando todo el mes, que es el que habla de la Palabra. Del versículo 9 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda tu riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, y me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No debemos olvidarnos nunca de la Palabra de Dios. No debemos olvidarnos nunca del propósito que Dios tuvo, de poner sus mandamientos por escrito, de poner su propósito, su plan de salvación, para que nosotros podamos rendirnos al único y verdadero Salvador que es Jesucristo. No hay otra cosa que te salve, no hay una religión. Jesucristo no vino a poner una religión, a establecer una religión como los otros maestros iluminados, Buda, en fin, todos aquellos que formaron religiones. Jesucristo no formó una religión, Jesucristo formaba parte del pueblo judío, y su religión era el judaísmo, y era lo que practicaba. Y es, pues verdaderamente, bueno, pues fue el pueblo establecido por Dios para que viniera Jesús a darnos la salvación a todos. Pero Dios, Jesús salió de los parámetros de establecer una religión e inclusive practicar una religión. No es practicar una religión, no son tus obras las que limpian tu camino, no es lo que tú hagas o dejes de hacer, no es que tú te sientas bueno y seas bueno lo que te va a dar la salvación y va a evitar la condenación. Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, porque dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo que podemos agradar a Dios y que podemos amar a Dios y que permite que nosotros podamos tener el entendimiento de la palabra, de tal manera que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón como una ley para seguirla, ¿verdad? Y que no necesita usted más que tener los fundamentos propios de los diez mandamientos. En los diez mandamientos está resumido todo lo que agrada a Dios. Y esos diez mandamientos tienen dos, ¿verdad? Se resumen en dos, ¿verdad? En dos muy importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante. Eso es importantísimo. Porque verdaderamente el Señor, el Señor muestra, muestra cómo por medio de la palabra, cómo por medio de la fe podemos lograr, ¿verdad? Tener ese acercamiento al Dios. No son, no es, el acercamiento a Dios no es que tú medites, no es que tú te pongas en una posición X. No, o sea, ni siquiera es eso. O que ores de una manera bonita, o que tengas una oración muy sentida. No. El que puedas tú poner por obra y obedecer al Dios que creó todo, eso te dará la humildad para ser obediente y entonces obtener la bendición y la salvación, ¿verdad? Tal cual como lo dice el Señor. Caminos limpios. El salmista continuó explicando la verdad que aprendió en aquella dura experiencia de sufrimiento. El salmista sabía que Dios misericordioso había escogido a Israel para reflejar al mundo su amor. Pero su pueblo dejó de escuchar la palabra de Dios, dejó de obedecer con amor y dejó de confiar en Él. Ese era el camino torcido por el que el pueblo de Dios estaba peregrinando. Ese era el único camino que el salmista conocía. Pero ahora Dios le mostraba su poder para enderezarlo torcido y su amor para cambiarlo y fin de muerte en una vida bienaventurada. Más que obedecer mandamientos, el salmista obedecía a quien le dio los mandamientos. Es decir, hasta ahí el salmista estaba entendiendo correctamente lo que Dios le enseñaba. Por eso a buen tiempo se pregunta con sinceridad sobre cómo sería posible mantener la vida bienaventurada sin volver a enfrentar un fin de muerte. La respuesta estaba precisamente al reconocer que Dios no solo endereza el camino torcido, sino que la vida es bienaventurada porque Él mismo está presente. Él es la vida y Él es la bendición de la vida. Todo joven, adulto, anciano, niño puede limpiar su camino solamente cuando tiene fe de que Dios está siempre presente, porque Él es Dios creador, sustentador y redentor de la vida. Quizá el salmista siempre supo la verdad de que su Dios es omnipresente, pero al parecer esta verdad solo cobró vida cuando encaró la realidad de que su pueblo ya no habitaría en aquellas tierras en donde edificaron el templo y sus padres celebraron los sacrificios. Cuando sus pies pisaron montes y valles desconocidos, entonces aquella verdad del Dios omnipresente se convirtió en su fe. En ese camino, rumbo a pueblos hostiles, el salmista logró entender que caminaba acompañado de Dios. La presencia de Dios hace la diferencia entre una obediencia que cumple un compromiso y una obediencia que se cumple de corazón, es decir, con intención de complacer al Dios que ve y oye porque está presente. Cuando el salmista aprendió a obedecer para agradar a Dios, entonces también pidió a Dios que le guiara y que le enseñara y además mantuvo firme su propósito de obedecer para no separarse de Dios e inclusive hablar acerca de Él. Todo el esfuerzo de su obediencia estuvo saturado de la alegría porque más que obedecer los mandamientos, el salmista obedecía a quien le dio los mandamientos. Ese era el camino limpio que no se olvida fácilmente. El rendirse ante Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas nos lleva a cumplir y obedecer, ¿verdad? La fe en Dios se resume en lo siguiente. Le creo tanto en Dios que obedezco lo que me pide. O sea, que obedezco lo que Él me pide por medio de su palabra, que obedezco su palabra, que obedezco lo que me pide y busco agradarlo, ¿verdad? O sea, me cuadro ante el Señor porque es mi Dios, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey y Él solamente puede cumplir esa palabra de amor, esa palabra de verdad, esa palabra de esperanza en el Dios Padre. En el Dios Padre y Santo Todopoderoso. En el Dios Creador. En el Dios Omnipresente. ¿Por qué? Porque vamos a actuar conforme, porque vamos a obedecer a Dios porque Él nos ve, porque Él nos juzga, porque Él está viendo nuestro caminar, porque Él está viendo nuestra vida y porque nosotros, al ser cristianos, nos hemos comprometido por el amor a Él y por el amor que Él nos tuvo a nosotros para darnos la salvación y rescatarnos a cumplir, ¿verdad? A comprometernos a cumplir su palabra y ser hacedores de ella. Eso es a lo que nos estamos comprometiendo como hijos de Dios. Padre bendito, guíame y enséñame a obedecerte porque estás presente en mi camino. Por Jesucristo pido esto. Amén. Oremos unidos, oremos al Padre Jesucristo para que cada hogar de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de las iglesias del mundo, de las iglesias que están en nuestro país, posea una Biblia y aprenda a meditar en ella y hablen de la palabra de Dios y no se salgan de la enseñanza y de la sana doctrina que es el conocimiento de este bello libro, hermoso libro que se llama Santa Biblia y que es la palabra de Dios. No importa qué Biblia tenga usted, usted sígala, guárdela, analice, medite en ella, escudriña, escudriña la palabra de tal manera que usted sepa lo que Dios está dándole a usted como voluntad en ella, que cada uno en la iglesia pueda ir con su palabra, pueda ir con la Biblia, escudriñarla y estudiarla y dejarnos de estar hablando o de estar haciendo shows en las iglesias, de estar saliéndonos de la sana doctrina y cambiar, dejemos de estar cambiando la sana doctrina y el estudio de la palabra por el emocionalismo, porque el emocionalismo no te da la salvación, no te da el camino y no te da la manera de vivir que a Dios le agrada. El emocionalismo nada más lo asientes un momento, te sales de la iglesia y ya fue todo, pero el vivir la palabra de Dios te da un sentido en tu caminar, te da un sentido en tu propósito y te hace prosperar en todo y te hace caminar en un camino de bendición que solamente Dios te puede llenar y te puede dar cubriendo tu corazón, porque solamente así, reflejándonos en su palabra y yendo a su palabra podemos reconocer que Dios es grande y podemos conocer cada vez a ese Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios omnipoderoso, omnipresente, omnisciente que todo lo sabe, para saber que nosotros tenemos que rendirnos a su voluntad y amor y que si Dios es espíritu, lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad con nuestro testimonio de vida, orando y hablando con él y escudriñando su palabra. Que Dios le bendiga, este fue, ¿verdad? Reflexionemos, ¿cómo limpiará usted su camino? ¿Limpiará su camino haciendo obras? ¿Limpiará su camino rindiéndose hacia los ídolos? ¿Dándole favores a los ídolos? ¿O rendirá su vida a Cristo arrepintiéndose y entregando su vida para que Dios pueda reinar en usted? Que Dios siga bendiciendo su vida, que Dios lo siga acompañando, esto es Cristo con amor para el mundo, en esta transmisión especial del tema del mes de agosto, mes de la Biblia. Que Dios le bendiga, que Dios la acompañe, le envía una bendición y una oración por su vida, por su familia y por su trabajo y por todas sus necesidades, su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz.